55 diferentes países, 3 años y más de mil presentaciones en el Cesar Palace de Las Vegas. Uno de los finalistas del programa Phenomenon de Poderes Paranormales en la cadena NBC, lo conocen como el maestro de la mente, es el mentalista más conocido de Latinoamérica con una increíble carrera alrededor del mundo y hoy nos va a dejar con la boca abierta y es posible que atravese un clavo con su mano. Reciban con un fuerte aplauso a Guy Bublé. ¡Óyeme! Guy Bublé, bienvenido. Gracias. Más, 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 más. Más, más. Bienvenido. Está, está feliz, ya vi que está. Mi esposa. Sí, tú, tú. MUL, MUL, tú tienes muchas esposas, veo. Sí, sí, sí. Tres acá y no importa. No, no, sí. Además de mentalista veo que eres mormón también. No, tienes muchas esposas porque yo mentalista. ¡Ah, claro, claro! La convence. Siéntate por aquí. Yo quiero que la gente sepa que Guy es originalmente de Israel. Sí, claro, de Israel. Mi español es no muy bien, como es más, más bueno de tu hebreo. ¡Claro, claro, claro! Sí, pero... Quiero que empecemos con la primera demostración básica. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Quiere leer tus pensamientos, ¿está bien? Tú quieres leer lo que yo estoy pensando. Sí, sí, claro. Ok. ¿Está bien para tú? Sí, para mí. Ok. Por favor, no piense cosas no buenas cuando hacer... Porque no quiere leer tu mente y decir, no quiere avergonzar. No, 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 está bien, tú dilo lo que yo esté pensando. Vamos a tratar. Quiere tu... Clear your mind. Limpia tu mente. Libera tu mente. Muy rápido. Viste. La mente está limpia. Ah, ya te diste cuenta, ¿viste? Ok. Es que no hay nada ahí para empezar, así que no hay problema. Y por favor, por favor, piense de un número de uno de cien. Oye, piense en tu mente. Ah, yo pienso en mi mente. Yo tengo un marcador y un papel. Ok. Un número. Un número de un de cien. Pero un número muy personal. Por ejemplo, un número de tu banco. ¿Estás loco que te voy a decir? O aparte de tu número de tarjeta de crédito. Claro, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Porque necesito algo para mí también. Sí, ya, 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 ya. Ok. Pero del uno al cien. Del uno al cien. ¿Tiene el número de tu mente? ¿Tiene el mente? No, mente no, pero el número a lo mejor sí. Ya, ya está, ya está, ya está. Ok. Mírame, mírame, mírame. Ok. Por favor, mírame ojos y como tiene una pantalla de mi cara. Ok. Por favor, piensa en tu número. Ajá. No cambia este número, por favor. No cambio. Si tú adivinas esto, yo creo que me cerceno un pie, por lo menos. Uno de cien. Sí. Yo escribo un número en este papel acá. Atrás de mi cabeza. Si este tipo hace esto, aquí se acaba el show. Ok. ¿Qué número? ¿Qué número tiene? 55. ¿Cómo es? Tú me estás fastidiando a mí. Tú me estás fastidiando a mí. Yo les doy mi palabra de que esto no estaba planeado. Yo no. Yo nunca en mi vida, en mi vida. Y mira que yo he hecho esto por 15 años. Yo nunca en mi vida he visto una... Que como un rayo se hace, yo nunca... Y muy importa, muy importa. No preparando nada, nunca, nada antes del show. No. No paga tu dinero o nada. No. Quieres, pero no lo paga. No. Miren, yo... Ah, perdón. Yo tengo... Esto yo sí no sé cómo se hace. Este sí no tengo la más mínima idea. Tengo la otra número. So, mañana hacer muy shopping. Sí. Ah, te conozco. La tarjeta de crédito. Yo quiero mostrarles una cosa que hizo Guy Bubbly en la televisión nacional norteamericana. Que, pues, salió en la prensa. Mucha gente se enteró. Él perdió el conocimiento. Déjame ver, lo tengo por aquí. O sea, detuviste tus sentidos vitales por 25 minutos. O sea, estuviste clínicamente muerto por 25 minutos. Muerto por 25 segundos. Con el poder de... ¿25 segundos? Segundos, sí. Ah, gracias a Dios. Pues yo decía 25 minutos. No, minutos no está a cabo. Ah, ok, ok. Por 25 segundos perdiste los signos vitales. Me enteré de un asunto y yo te quiero invitar a que regreses. Yo nunca en mi vida había visto un truco que yo no tuviera una idea remota de cómo se hace. Y yo te quiero invitar a que tú vengas. Este es un muy buen número para el casino en todas las cosas. ¿55, sí? Sí. Cuando paga, medio para mí también. Te recuerda esto. Ok. Toma el reloj, por favor. ¿Me lo tomo? Sí. ¿Quitármelo mi reloj? No, no sé qué hacer. Toma el reloj. ¿Es el reloj muy caro? No, chico. Si es mío no es caro. ¿Un regalo? ¿Ah? ¿De mi esposa? Sí, 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 sí. Ah, para Paul, mucho amor, Jorge. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Ok, no importa. No importa. Yo le dije a Jorge Salinas que no dijera lo que estábamos haciendo. Y el hijo es su madre, no me hace caso. Pero bueno. Ok. ¿Qué hora es? 10 y... Como 17, 18. ¿La cámara mira? Sí. 10 y 18. También, por favor, la segunda opinión, second option, opinion, ¿sí? 10 y 15. Sí, sí, muy importante. No tú solamente mira la hora para todo. 10 y 18. Toma tu mano, por favor. Ajá. No importa. La hora, close-up, tiene... ¿10 y 18? Sí. Yo pongo este reloj acá. ¿Sí? Ok. Cierra la mano. Ok. Point on one of them. Eh, Lancelot. Sí, hola. Dígame un número. Sorry for waking you up. Le pidió disculpas a Lancelot por despertarlo. ¿Qué hijo es su madre este hombre? Pero bueno, dale. Ok. Mírame, mírame. Lo digo, lo digo. No, no. Diga un número. Diga un número de más o menos 5 a las 20. No importa. Dígame. De 5 a 8. O 4 a las 15. Ok. O 20. No importa. El 12. 12. ¿Quieres cambiarle el número? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien. Ajá. Pone tu, eh, el reloj, la hora, el reloj, ¿qué hora es? Era las 10 y 17. Ok. 18 y 17. Yo pongo un mano, un acá, un acá, un dedo acá. Y mueven los dedos. Ajá. Energía positiva, energía negativa. Y cuando hacen esto, mueven el reloj más o menos 12 minutos. ¿12? 12. Sí. Ok. Ok. No me fascinó. ¿Tú sintió un poquito más caliente en tu mano? Sí. Ok. Acá, 5 minutos, 6 minutos, 8, 10 y 11 y más o menos 12, más o menos. So, la hora acá es 10 y 20, más o menos. 20, sí. Más 12. 12 minutos más es... Y 32 y 12, más o menos. ¿Sí? Abre. Sí. Tú me estás haciendo un cuento a mí. Mira, ahí se ve. Sí. 22 a la secunda. 22 a la secunda. Este tipo es buenísimo. Otro aplauso para acá y para Overly. Gracias. Oye. Eh, eh, perdón. Este reloj acá es no bueno para dos semanas porque no está al correcto tiempo. Ah, no? Every week it's going to be five minutes late. Dice que cada semana va a estar cinco minutos más... Porque ya me lo... No, after two weeks it's going to be... Ah, dice que después de dos semanas se arregla por el campo magnético que le da. Es porque es a cheap watch, más barato. Dice que... Dice que no compre más relojes baratos. Qué condenado. Bueno, de todas maneras, el aplauso para Gae Bable. Después de los mensajes regresamos con más de nuestro programa aquí en La Boca Loca de Paul. Ya volvemos. ¡Gracias!